Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Así se vengaron los intrusos de Maca Carriedo durante su última transmisión. ¿Qué como se vengaron en conjunto de Maca? Fue durante un video en donde presentaron los momentos divertidos que tuvieron cerca de un año. El pasado 29 de mayo, Juan José Orige, el conductor de intrusos, confirmó que la emisión llegaría a su fin este 14 de junio, y como no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla, este viernes dijeron adiós a la pantalla chica. Para decir adiós a su público decidieron hacer una recopilación con los momentos más divertidos de la emisión, la cual comenzó en julio del año pasado, en ese primer momento una de las piezas clave fue Maca Carriedo y a quien, por cierto, omitieron durante la despedida y la cápsula antes mencionada. Asimismo, y durante la hora y media de transmisión el nombre de Maca, fue nombrado solo una vez por Aurora Valle, pero el comentario pasó de largo. Recordemos que Maca dejó la emisión, en septiembre de 2018, tras haber dicho que fue víctima de discriminación por parte de su compañera Aurora Valle. Luego de su salida, se integró a talazamiento. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!